Bienvenidos amigos, yo soy Luz Garis Y esto es ANTV Deportes Nos encontramos en el estadio Rommel Fernández Donde nuestra selección mayor de fútbol de Panamá Se mide ante Guatemala para sellar su pase a los cuartos de finales En esta Liga de Naciones de la CONCACAF ¡Veamos! ¡Viva Panamá! Estuvimos en los alrededores del estadio Rommel Fernández Donde estuvimos con nuestros fanáticos, los fanáticos de Panamá Preguntándoles cómo se sienten de estar nuevamente en nuestra casa El estadio Rommel Fernández Oye, ¿cómo te sientes de que nuestra selección de Panamá Este jugando nuevamente en nuestra casa, el Rommel Fernández? Bueno, gracias a Dios, ojalá ganen Que lo necesitamos para poder llegar a esa Copa América ¿Y cómo crees que va a quedar el partido el día de hoy? 2-1 2-1 a favor de Panamá Súper emocionado Que veo que el público se está animando bastante a venir a llenar el estadio Esto... Esperemos tener un excelente partido el día de hoy Y tenemos altas expectativas de la selección la noche de hoy ¿Cuánto crees que va a quedar el partido? Mi predicción va a ser un 3-0 ¿Cómo se siente el día de hoy de que nuestra selección de Panamá Está jugando nuevamente en nuestra casa, el Rommel Fernández? Optimista, como la mayoría de los panameños Los que creemos, pues, porque por ahí hay varios que... Pero... Estamos con nuestra gente, estamos en nuestro estadio Y apoyando 100% a la selección ¿Cuánto crees que va a quedar el partido? 3-0 Apúntalo ¿Cómo se sienten ustedes de estar aquí jugando con nuestra selección de Panamá? Feliz y con el reto de que se haga el milagro de que ganemos ¿Cuánto crees que va a quedar el partido el día de hoy? Con el perdón de los panameños, pero tenemos que ganar 3-0 Cereza Cera ¡Guate! 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 ¡Arriba los chapines! Conversamos con exjugadores de nuestra selección de fútbol de Panamá Quien nos hablan de esta nueva generación y del gran desempeño que hasta hoy llevan Sentimos bien siempre orgullosos de poder apoyar a la nueva generación A unos chicos que vienen haciendo un gran trabajo Que hoy necesitan el apoyo de nuestra afición Y creo yo que también es un tributo que haya llegado toda esta gente Por lo que han hecho en la Copa Oro Por primera vez, después de esa Copa, de esa final Vamos a jugar en el Romel Fernández Y Dios quiera y las cosas se nos den Que la selección pueda mostrar su fútbol Y pueda marcar los goles Y que todos salgamos con mucha alegría de acá del Romel Fernández Hoy Dios quiere ser una bonita noche para ellos Y que nos puedan dar la alegría al pueblo panameño Dime un número, ¿cuánto crees que quedemos el día de hoy? 3-0 Bueno, la verdad que me llena de alegría Porque fue un proyecto que estuve desde el inicio Y en el cual al principio había gente que no confiaba mucho En lo que nos podía dar el técnico que actualmente tenemos Pero nada, la verdad que lo que más me alegra Es que el fútbol que está jugando el equipo Llena de alegría a los propios jugadores Y eso es lo más importante Porque en realidad el fútbol es eso Si ellos están bien, ellos juegan bien Panamá entra a la cancha del Romel Fernández Para dar inicio a este juego Que comenzó a las 8 de la noche Los panameños jugaban con mucho optimismo Gallardía y agresividad Para cumplir con el objetivo La selección de Panamá tuvo varios tiros al arco Y presionaba a Guatemala Quien jugaba a contragolpe En esta primera parte Diputado Héctor Brand Nos encontramos aquí en el estadio de Romel Fernández nuevamente ¿Cómo se siente de estar en nuestra casa? Feliz, feliz Yo creo que jugar siempre en casa es satisfactorio Yo creo que los muchachos como siempre Hacen cosas impresionantes Unen al país Y estar en el Romel Fernández Que está siendo recuperado Hay que mencionarlo Que se le va a entregar al fútbol Un estadio totalmente remodelado Y que eso es la alegría Que nos da la selección Así que estamos aquí una vez más Apoyando a nuestra selección Y diciendo presente Y dándole la energía Es el equipo de nuestros amores Que nos da alegría Eso es lo que hace el fútbol Uno es un país No hay banderías políticas Ni creo Una sola bandera Y es la bandera de Panamá Amo a mi selección Nos encontramos en el estadio Romel Fernández ¿Cómo se siente de estar aquí en nuestra casa? El Romel Fernández nuevamente ¿Y cómo ve nuestra selección? Bueno, yo contento siempre Después de estar aquí apoyando al Romel Cada vez que puedo Vengo saliendo a la asamblea Por eso me ven vestido así Pero contento de estar aquí apoyando Los muchachos hay que apoyarlos Yo primero vamos a ganar Está comenzando el partido Pero vamos con todo ¿Cuánto crees que va a quedar el partido El día de hoy? Yo creo que vamos a ganarle 2 a 0 A la selección de Guatemala Muy contento de que nuestra selección Este jugando aquí En el Romel Fernández A pesar de que están haciendo Algunos trabajos Pues se logró Que el gobierno nacional A través del PAN Deporte Y la federación Lograran que el partido Se realizara aquí Porque el pueblo panameño Quiere ver su selección Jugando en el Romel Fernández Y esperamos un resultado positivo Panamá sale hoy a ganar Y tengan la seguridad Que Panamá va a ganar Diputado Cuénteme ¿Cuánto crees que va a quedar el partido? Bueno Este partido Para mí va a quedar 2 a 0 A favor de Panamá Un momento crucial Llegó en los primeros minutos De la segunda mitad Cuando un fantástico primer toque Permitió a Cristian Martínez Superar al defensa Nicolás Samayoa De Guatemala En el área Con Martínez Luego siendo de rival La acción generó Un tiro de penal Y una tarjeta roja Para Samayoa Seguido del penal Por parte de Eric Davis En el minuto 48 Para poner el 2 a 0 Para los canaleros Conversamos con el director técnico Y algunos jugadores De la selección Sub-17 de Panamá Que irán pronto A Turquía A su primera gira De preparación Para lo que será El Mundial de Indonesia Bueno Es un orgullo ver Que tantas personas Aquí en el país Apoyan a Nuestra bonita selección Que tenemos Y sabemos que Este full apoyo También lo tenemos nosotros Para los que vamos Y lo que hemos pasado ya Claro Y te ves En un futuro Jugando para nuestra selección mayor Sí, claro Primero Dios Esto nos pone a soñar mucho A cada uno de mis compañeros Y a mí también La selección Sub-17 Se está preparando fuerte Para un compromiso que tiene Cuéntame sobre eso Sí, claro Nos estamos preparando fuerte Todas las semanas Ya para el viaje Que viene el jueves Que vamos a hacer Una preparación en Turquía Para irnos luego al Mundial Y la verdad Que estamos trabajando muy fuerte Para hacer las cosas De la mejor manera Y dejar al país Con la mejor cara ¿Cómo se está preparando El equipo Para lo que va a ser el Mundial? No, nos preparamos En Ecuador Hace una semana Venimos de allá Trabajando fuerte En la altitud Creo que Allá aquí en Panamá Esta semana Nos vemos Más fuerte Más rápido Por esa gira Y esperamos salir El jueves Para Turquía Para jugar Tres partidos amistosos Con selecciones De Asia Y de África Claro Y entonces Para el Mundial Obviamente ir con todo Y obviamente ganar Claro Tenemos metas En el grupo Para poder salir De nuestro grupo Sabemos que no es fácil Pero tenemos equipo Bueno Y el equipo Tiene metas La primera meta Desde el inicio Fue clasificar el Mundial Y siempre Lo pensaron Lo logramos Y ahora quieren más Ellos quieren clasificar Y pasar la ronda De grupos Y sería un logro Muy lindo Y estar hasta Hasta la última Hasta que la última gota De sudor No nos dé La noche soñada La noche soñada de Panamá Culminó En el minuto 90 Cuando Abdiel Ayarsa Sacó un cabezazo Superó al guardameta Nicolás Hagen Para completar El marcador De tres a cero Panamá ganó El grupo Con diez puntos Seguidos De cerca En segundo lugar Por Trinidad Y Tobago Con nueve puntos Los cuartos de final Se jugarán En noviembre Acaba de culminar El partido de Panamá Versus Guatemala Y Panamá Se llevó la victoria Tres a cero Y pasa directamente A los cuartos de final De la Liga de Naciones De la CONCACAF Estamos muy felices Y orgullosos Del gran desempeño Que ha tenido nuestra selección Hasta ahora Me despido de ustedes En el estadio Rommel Fernández Informo para ANTV Deportes Luz Garis O E ya estáboucí